los barcos piratas te han encontrado con barcos piratas en el fondo a mira allá lo único que aparece un bote con uno arriba y otro abajo el gusto que pica la mía como yo te explicaba él va picando la mía delante de ti y tú vas atrás de él claro ese es que llevar el buzo a tal término de ahogar el príncipe urbano bien desean bienvenidos a este canal el príncipe urbano gracias a todos por ese apoyo incondicional los invitamos a suscribirse vamos rumbo a los 100 mil suscriptores así que todo el mundo suscríbase a este canal lo que no están suscritos denle me gusta a este vídeo 20 una vez más con este uso querido y reconocido por todos ustedes por casi todo el público que me sigue aquí manuel manuel cómo te sientes siento bien gracias a dios ya tú sabes trabajando siempre siempre la pesca claro mi hermano mi gente hoy vamos a hablar de la pesca tenía yo varios días o varios meses que no subían contenidos sobre la pesca háblame cómo está la pesca ahora al obuso como cómo está la picada del obuso bueno la pesca para el pecador siempre ha estado bien pero el tiempo no nos dejaba avanzar la lluvia los ciclones siempre estamos medio atrasado ok háblame de tú no estás pecando en agua salada o sea está pecando en el mar o en el río ahora donde está mejor la temporada bueno en la man en el mar en los ríos ahora mismo hay mucha lluvia al ver mucha lluvia se hay muchas inundaciones el agua se mantienen frecuentemente sucia ok tú me contaba ahorita de la pesca de la anguila eso está generando ahora claro la pesca de la anguila es algo genuino el kilo está a 120 mil dólares el kilo claro de anguila o sea que la anguila próximamente ya la gramos vienen pagando la a 200 pesos pero para uno agarra un kilo el tiempo se lleva nada mucho tiempo lo que agarran realmente kilos un y dos y tres hasta cuatro así son los que están en la boca tú me tienes lo que trabajan con el sindicato por ejemplo nosotros que que no la buscamos en la playa amarramos menos porque no se ataja en ningún lado nos llevamos tres mil hasta diez mil pesos en un rato tú me entiendes pero que algo que está bien que te gusta más pescar con rifles como tú como comúnmente pesca o la anguila bueno como te digo siempre nosotros los seres humanos buscamos lo más fácil si ahora por ejemplo ya ahora se va a meter en invierno en el invierno el pescado no frecuentemente casi no bucea tú me entiendes entonces si lo que esté la anguila y uno se está buscando bien o no se busca en la anguila ok vamos a hacer este vídeo un poquito diferente a los dos vídeos anteriores que hemos hecho ya la gente conoce tu historia y que no la conozca desde el principio le va a aparecer el primer vídeo al final de este cuando pase este la pesca contarraya la pesca con con chinchorro en el mar como eso como se logra trancar un pedazo se necesita la cantidad de pecado exactamente no nosotros metamos un buzo adentro vamos arriba de un bote y el buzo va solo adelante y cuando encuentra la mancha de pecado entonces ya hace 6 entonces hay uno va con con el bote y va regando y tranca claro y tranca esa área con el tramayo son pocas 100 pero entonces eso se va regando y sólo va bajando para abajo claro que sí porque tú sabes que eso tiene plomo inmediatamente va tirando eso baja el fondo y quedan como sólo que pesan claro la boya de la verdad sí obviamente ok entonces ahí lo vas hablando con el barco o como es no hay gente afuera tú me entiendes de dejan los lazos para afuera entonces comienzan a jalarlo para afuera sólo le llaman chinchorro de arrastre ok si yo he visto uno que es como que el barco mismo lo va jalando y eso es otra si es otra otra tecnología tú me entiendes pero aquí lo hagamos rústicamente buscamos 5 gente de un lado 5 gente de otro lado y jalamos para afuera tú me entiendes eso es así ahí sacan ustedes toneladas de pescado cuando se da bueno hoy en un día semana en 10 quintales 9 quintales 8 quintales así y la pesca de camarones tú no te ha dedicado en el mar nunca no no tiene que ser buena diría yo pero no no le ha llegado para allá nunca claro tú te encontrado barcos abandonados barcos que están encallados como que en forma de que estén encallados yo digo arriba arriba como que tenga en la seco bueno en la plata por tres veces encontramos hallamos catamarán después hallamos un velero y hallamos otro catamarán que se vea hundido la plata eso es una isla es el banco el banco de nosotros que se llama si el banco de la plata tú me entiendes y eso va algo que tenía entonces no revisar bueno muchacho ya había ropa dulces romo bebida de toda clase y te trajeron ese fue el mejor viaje que nosotros tuvimos era saco de vino bueno de todo muchacho dulce y nosotros pasaban el día juzgando y pasando la noche tomando o sea que hagan whisky hagan vino de toda clase claro muchacho bebida buena que tú ni sentías lo que bebía oye me imagino tanto tiempo eso ahí abajo mira muchacho y después ya traje yo cuchara de plata pila de cuchara de plata de recuerdo la tengo ahí ya tú sabes me acuerdo siempre de ese viaje que yo di aparte de eso otra cosa encontraron no yo en ese en esa catamarán hallé 200 dólares en otra allí en una carretera allí 500 dólares al marquino pero y no las marquino aquí no funciona no sí entonces tú no te encontrado cadena en el fondo del mar cadenas un año encontré una vez cuánto te dieron por él en ese tiempo me dieron mis 20 mil pesos qué año fue eso eso fue como en el 2003 más o menos o sea que ahora me ha valido un viaje de dinero ajá 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 así estamos hablando del 2003 sí ha lloviado muchos de ahí para acá era mucha esa ni lo tenía yo guardado 19 años atrás que pensaba que era un anillo de cobre tenía pluma así de diferente era un anillo de lo que tiene una cabeza de indio y yo se metió una navidad chachi y estaba roto como le digamos nosotros, que yo sea sin nada. Y voy, miro el anillo. Digo yo, bueno, déjame gastar 200 pesos de pasaje en agua, porque yo sé que esto no sirve, este anillo, y seguro por eso no van a dar nada. Yo, porque yo no sabía el valor realmente del oro. Sí. Cuando voy, digo yo, mire, amigo mío, este anillo, yo vine a valorarlo, porque se lo voy a vender a un amigo mío. Si es posible que usted me lo imprimiente. Cuando el tipo me dice, no, tú se lo puedes en 25 mil como es amigo tuyo, y si lo quedas aquí, te damos 30. Digo yo, ay, Dios mío, y yo pensé que eso valía como 20 mil pesos, tú vas a ver. Yo no sabía yo qué hacer. Digo yo, bueno, esto es mucha papeleta, 20 mil pesos. Y lo dejé por 20, empeñado, tú me entiendes, que es para volverlo a buscar. Y yo no volví a buscar nada, eso lo he hecho para allá, que era mejor que yo lo había negociado por los 30. Claro. Para que tú no lo querías perderlo, tú dijiste, déjame dejarlo ahí. Claro, porque era lindo, tenías una pluma lindísima así para arriba. Un diseño, una vaina. Claro, con plumita así, ve así. Es un anillo lindo, loco. Ahora tiene que estar costando ese anillo ciento y pico. Cuando va a ver más, loco, porque en el 2003. Chachi, un oro. Ya, el oro ha subido mucho. Oro macizo, ya tú sabes, un oro. Fácilmente en este tiempo cuesta ese anillo doscientos y pico por ahí. Cuando viene a ver, porque tenía diferente, tú sabes, en cada pluma era un diamante diferente. Tenía orquídea, ámbar, y así diferente. Ya tú sabes. Eso fue en cuál playa que tú te lo encontraste? ¿Por qué? Arroyo salado. Arroyo salado. Ok. Entonces, eso fue la única vez que te encontraste oro así. La única vez, sí. Manuel, la pesca de patos, la cacería de patos, esos patos, no sé, tú me vas a corregir, perdona la ignorancia. Supuestamente vienen de Miami, volando, que a veces traen anillos también. De la Florida. De la Florida, de Florida. Hablamos un poquito de eso. Bueno, como te digo, por ejemplo, ya ahora casi se está llegando la temporada de cacería. En el invierno, como allá se congelan las lagunas y los ríos y esas cosas, el pato emigra hacia acá. Tú me entiendes? Entonces los cazadores vienen de distintos lugares y hasta de los países para allá. A cacería aquí. A cazar aquí en la laguna. Tipo, como aquí no está prohibido, verdad? Que allá eso. Y ellos, sí, claro. Aquí les han encontrado anillitos, sí, como marca que le ponen a ellos, a los patitos. Anillos de oro, dices? Claro. Ellos les hallan anillitos en la patica. Tú no has pescado patos, sí? No. O sea, no has cazado? Yo llevo los cazadores, si ellos me pagan, yo los llevo a donde están ellos, a cazar, tú me entiendes? Uno se busca con ellos, ellos le pagan bien a uno. Ok. ¿Qué otras ramas tú tienes de la pesca? Ya tú dijiste de la anguila, hablaste de eso, de los patos, que tú haces como guía, pero ¿qué otras ramas tú abarcas? Bueno. Aparte de los buceos, del buceo, perdón, y aparte de, de la atarraya de la cosa. ¿Cómo te explico? Nosotros, no tengo otra, otra base, no, de, realmente, tú me entiendes? Porque nosotros, los pecadores, lo que hagamos aquí, ahorramos dinero, tú me entiendes? Cuando se nos llega un tiempo medio difícil, ya uno tiene una salida, una desembolsa. Una base para desenvolverte. Claro. Entonces, ¿tú no pescas con nylon, entonces? No, no me gusta la pesca cordero. ¿Por qué? Porque me gusta más adentro. Me gusta más sumergido que afuera esperando que un pecado te pique, tú me entiendes? Es mejor adentro. ¿Te gusta más vivir la experiencia? Claro, y mirar. Tú miras el pecado, corre atrás de ese, lo figa, que se te fue, y dices tú, wow. Cuando viene a ver, sigue tú corriendo atrás de el figado, y lo figa, tú me entiendes? Por ejemplo, mira, yo ahora, estábamos buceando, un amigo mío, que le dicen su neo, de la lometa, encontramos una mancha de palometa, que estaba como a 18, 19 brazos. Estoy hablando de una equis profundidad, que es dominable para un buzo de pulmón, demasiado profundo. Entonces, yo figué una, no a esa profundidad, sino a media agua. Cuando jaló para abajo, se me zafó, porque tuve que jalar, obligado, me iba llevando para el fondo. Entonces, el amigo mío, se desespera, y le da para abajo también, y figó una. Y tú no sabes que nosotros tuvimos que bajarlo a buscar ahí al fondo, y subirlo, y quitarle todo arriba. El amiguito mío se estaba asfixiando. El aire ya se le ve acá abajo. Y tuvo que soltar el alpón, con todo. Entonces, a donde se bajó la palometa, mi hermano, mira. Era grande esa palometa. No se veía nada. De ese tamaño se veía. Dice, bueno, mano. ¿Quién buscará ese rifle allá abajo? Digo yo, bueno, vamos a ver lo que hagamos, estate tranquilo. Él me dice a mí que no quería dejar el alpón, porque le costó 10 mil pesos, ¿tú me entiendes? Digo yo, loco, estate tranquilo, vamos a ir viendo un compresor, para yo bajar a buscártela. Me dice, no, espérate, déjame decir, yo puedo bajar de nuevo, porque yo, loco, no baje. Y volvió y le dio para allá abajo. Pues él no vuelve y se casi se asfixia, muchachos. Tuvimos nosotros que durar arriba como 10 minutos o más, 15 minutos, con él muriéndose en arriba. Claro. Digo yo, loco, mira, ya no vuelva para allá abajo. Y yo hago así, va, vaqueo la soga. Vaqueo la soga. Vaqueo la soga de la alpón a donde está, la de. Entonces agarré la punta de la soga mía y le di para allá abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pude bajar hasta ahí hasta donde estaba esa soga, ¿tú me entiendes? Y ahí la amarré, las dos sogas. Entonces volví a subir, entonces de arriba, comencé a jalar, entonces así fue que pude subir la alpón de allá abajo. Ya tú sabes. Tú has estado varias veces cerca de la muestra, así, en la pesca. Bueno, yo una sola vez, pero nunca realmente yo había visto en exceso un compañero mío pasarle eso. ¿Tú me entiendes? Se nos tuvo a joder y me dice la es tanta vez que otro compañero mío que estaba ahí me dijo, y ya que usted venga a pescar esto ver y león, no déjeme en mi casa, para acá no me hace, que usted va para acá y presa ese muchacho. Y yo, no, loco, el problema es que la pesca, imagínate, yo no le dije que se bajara tan profundo para abajo, ¿tú me entiendes? Y así, loco, la pesca es un riego. Es lindo y todo, pero, y como quiera conseguimos los dos pesca, porque la otra palometa que yo figué, volvió a la piedra, y ahí bajé y la figué, dos palometas figados. ¿Cuántas libras tenían cada una? Una tenía 23 y una 18. Ah, ahora en grado, ¿sí? Claro que sí, muchacho. Y ese pez nada más, ¿sabes? Sí. Pero a mí no me gusta, yo realmente compré uno y como que no, porque es muy, la masa, demasiada masa. Es bueno. Para la gente que le gusta, obviamente. Es bueno. Se ha guisado, no me gusta, no se ha frito, no lo he probado. Es pecaíto, y lo que rinde en los cobaltos, a 200 la língua. Es caro. Es pecaíto de eso, un chorro cobaltos, ya tú sabes. Sí, eso hicieron ustedes unos cobaltos fue, güey. Sí. Entonces, Manuel, tú contabas de que nada más has tenido una suena experiencia, pero ¿cómo fue esa experiencia? Cerca de la mano. Bueno, hermano, la experiencia fue que, que a mí me, yo estaba buceando con plantas, y el compañero mío, y viene siendo el yolero mío, llegó y me jaló, para que subiera, tú me entiendes, porque ellos te hacen así, te jalan la manguera. Y yo le di para arriba y me ha subido de una vez al bote, pero no hice de compresión. Entonces, él me dice, mira, se están yendo todos los botes para, para el barco y nos vamos a quedar solos aquí, no, no podemos quedar solos, vámonos. Yo no hice de compresión, lo que hice fue que nos fuimos, ¿tú me entiendes? Entonces, rato, siento esa picazón en el cuerpo. Escúchame, ¿qué es la de compresión? La de compresión es cuando tú tienes que de compresionar. Por ejemplo, este es el fondo, tú andas en el fondo, cada vez que tú subes una brasa, tienes que detenerte ahí más o menos, pues, dos o tres minutos, hasta subir a la superficie. Tienes el cuerpo tuyo bote el dióxido de carbono que tú coges, ¿tú me entiendes? Por eso es, ya tú sabes. Ok, entonces ahí tú no hiciste el procedimiento, sentiste la picazón. No, entonces ahí siento que me pique el cuerpo entero, así. Dijo yo, pero ven acá, ¿qué es lo que me está pasando? Cuando es ratico, tengo ese brazo encogido, muchacho. Y después tengo este otro encogido. Ahí sí me asusté. Dijo, pues, vamos a morirme que yo voy. Cuando le digo al capitán, mire, capitán, me estoy encogiendo entero. Me dice, ay, muchacho, ¿por qué tú no me dijiste eso? Muchacho, ahí me tiran abajo, me pusieron un colchón, me inyectan, me enciende todo, mi hermano. Esa gente hasta un cepillo buscaron. Y me estaban así, componiendo así, muchacho, en el cuerpo entero y sobándome entero. Y yo ya ni sentía, loco, el cuerpo entero. Yo estaba dormido entero de arriba abajo, ya tú sabes. Y después me pregunté, capitán, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije que yo, el muchacho me había jalado y me subí al bote y no pude hacer la decompresión. Entonces me dijo, no, no, no aguante. Usted necesita a alguien que le aguante el tiempo que usted se tome. Entonces me cambié el yolero y de ahí para allá no me volvió a pasar nunca, porque ese yolero aguantaba hasta que yo hiciera todo lo que fuera a ser ahí abajo. Tú me entiendes. Pero es duro. Ok. Te viste cerca de la muerte ahí. O sea, ustedes llevan su médico ahí también entonces. O personas con conocimiento. Claro, hay uno que sí, sabe inyectar, sabe dar primero auxilio, que te atienden todo. Te ponen oxígeno de una vez para limpiarte la sangre. Ya tú sabes. Tú tienes mucho que no vas de pesca con barco así por contrata. Ahora estamos por, estamos esperando el tiemposito que que nos dé más a ver para ver si podemos un viajecino que sea por 15 días ahora. Tú me entiendes. Si el tiempo no deja. ¿Para dónde vamos? Vamos, pensamos de aquí en la U. Para el banco, para allá. Para el sur. Manuel, háblame de los peces que están en veda ahora mismo. La cotorra, la langota, el lambí y muchísimas especies de pecado. Tú me entiendes. Entonces eso, el presidente aquí lo ha puesto demasiado, demasiada norma. Entonces, si en verdad respetaran la veda, muchas personas, todo saliera bien. Porque es bueno, cuando tú dura un tiempo, siempre cae un pez que tú vas y lo encuentras por la abundancia, tú me entiendes. Pero ellos siempre le dan para abajo a todos, tú me entiendes. Porque nadie se tampoco, hay que entender que nadie se va a caer muerto. Porque hay muchas personas que tienen dinero, que a ellos no les interesa lo que pase, tú me entiendes. Porque tienen con que sobrevivir hasta el final. Pero dime tú, nosotros, la masa pobre, tengamos que buscárnosla. Ok. ¿Tú entiendes de que debe el gobierno tomar un poquito más de medidas con ustedes? Claro que sí. No restringir tanto. Ok, ok. ¿Pues tú no entiendes de que hay una escasez, entonces, real? Yo no creo, tú me entiendes, porque ellos... Hay abundancia. Claro que sí. Por ejemplo, mira, la cotorra, yo soy uno de los que soy justo, que pueden poner un año, pero ellos ponen dos años, tres años, tú me entiendes. ¿Cómo podemos sobrevivir así? No se puede, tú me entiendes. Le ponen mucho tiempo. Demasiado. Ok. Manuel, ¿no te ha pasado por la mente, no sé, poner tu propia empresa de pesca, con tu equipo, además de tu propio equipo? Bueno, si Dios quiere, y no nos permite, y nos da fuerza, yo pienso que sí, porque tengo un amigo mío que él y yo estamos... ¿Gestionando eso? Claro. Estamos planificando cómo ingresar ahí, tú me entiendes. Porque se gana bien. Barco deja fortuna, ¿eh? Tú me entiendes. Cuando tú duras un año, con un barco tuyo, propio, ya tú eres rico, tú me entiendes. Porque cada vez que tú traes 50 quintales, te están dejando 700, 800 mil pesos. ¿Y eso lo compran de una vez? Claro. Entonces, tú cuando 100 mil pesos, cubre combustible, cubre comida, y a los pecadores también. Ok. Háblame de las sardinas. Eso es con chinchorros también que la agarran, me imagino, porque son pequeñitas. Sí. ¿Tú has tenido experiencia con eso? No, nosotros no. ¿Tienes amigos? Nosotros no obligamos a eso. Hay personas sí que se dedican a eso. ¿Qué te han explicado ellos? ¿Cómo funciona eso? No, ellos trancan los bancos de sardinas y amarran hasta 20, 25 quintales de sardinas. ¿Eso abunda por qué zona? No, eso está en la playa, en la orilla. ¿Mayoramiento en la orilla? Sí. Tú las ves de afuera, ellas chipean para arriba agua, suben así, boquean mucho, de tantas que hay. Ya tú sabes. Ok. ¿Y los arenques? Porque yo nunca he visto un arenque, así como en un buce, hay que agarrar un arenque. ¿Eso no está de este lado? Eso no está aquí, no, mi hermano. Yo no he visto nunca un arenque por aquí, no. ¿Por qué zona que está? ¿Para Canadá? ¿Para allá? ¿De otro lado? Eso está como para los bajos, fríos, para allá. Para esos sitios de Ixui, Alaska, esos lados, para allá que hay arenques, tú me entiendes. Por aquí no hay eso. ¿El bacalao que está en Canadá? En los ríos de Canadá. En agua fría, que eso le gusta estar ahí. Entonces las aguas de aquí tú sabes que son cálidas siempre. ¿Qué pez aquí tú veías antes que ya no existe ahora? Que ya tú ni te acuerdas de él porque no lo ves. Bueno, muchachos. Aquí lo que más abundaba aquí, en estos ríos, eran los robalos y los colvinos. Y eso es como histórico, mi hermano. ¿Desapareció? Claro. ¿Y el robalo era un buen pez de degustar? Que es buen pez. En la mar, hace como tres meses atrás yo tope una mancha. Pero en la mar, no en los ríos. ¿Una mancha de robalo? Sí. ¿Y el robalo del mar? Claro. ¿O ese mismo se va para allá? Es el mismo, claro, pero más grande. El más de dos, costaron 5.500. Dos. Pero eran dos, ya tú sabes. Se han dos muchachos. De gran. ¿Tuviste un mandado que te pasó? Sí. Sí. Pero entonces en el río se han extinguido. En el río se han escaseado. No se encuentran en los ríos. ¿Tú entiendes de qué es lo bagre que se lo han comido? Lo bagre que son catalogados por los abusos como el pez diabólico. El pez que vino a acabar con todo. No, no. Realmente el bagre, yo entiendo que él coma mucho pecado. Pero, por ejemplo, mira, el sábado se alimenta del pecado y nunca se ha acabado la trucha. Pero que el bagre es un destructor. Ese es como el león de la vaina, de los ríos. Lo que él ve, él se come. Si hubo unas ranas, él la come. Es un pecado. Si hubo un maco, si hubo una culebra. Todo lo que él haya es para adentro. Entonces el bagre, ¿tú lo defiendes por qué el bagre? De que ellos no son los causantes de la extinción. No, muchacho, oye. Pues es que tú sabes que es el pecado que se alimentan de otro pecado para sobrevivir. Porque, por ejemplo, este pecado se come aquel y aquel se come aquel. Entonces, es así. Eso va como en escala de la cadena alimenticia del pecado. El bagre es un pecado que le tiene un poco de miedo a la gente porque lo que ella hace, ningún pecado lo puede hacer. Que es salir a la tierra y durarse un día y hasta dos en lo seco y no morir. ¿Dos días y no se muere? No se muere, ¿tú me entiendes? Entonces... Él se adapta de una vez. Claro, o sea que el pecado puede vivir en los dos ambientes. Tú le llegas, entonces eso es lo que tiene la gente más... Como quien dice, este peje, ¿qué es lo que es un peje así? Nadie lo quiere comer. Tú le llegas. Es barata la libra del dique. Sí. ¿A cómo está ahora? No, el amiguito mío lo mata y lo data, un bagre lo data por mil pesos. Depende del tamaño, la gente lo compra por el tamaño. Eso está como a 50 pesos o a 30. A menos, debe salir. A 30. A menos de un dólar, mi gente. Como a 20 pesos. Menos de la mitad de un dólar, wow. Entonces, la libra, por ejemplo, de calpia, como se le dice, calpia, pilapia. Ok. ¿A cómo está? A 1.40. A 1.40. Sí, está cara. A que usted vea la diferencia. La pilapia, ¿por qué a la gente le gusta tanto la pilapia? Desde mi punto de vista, es un sabor único, pero es tu experiencia. Bueno, la calpia es un pecado medicinal a la vez, tú me entiendes. Porque cuando los médicos, tú vas a un médico, te encuentras medio flojo o algo, te mandan a comer pecado. Mire, hierva pecado, hervido, hiervalo con... La pilapia, eso. Sí, con cilantro y esto, que eso le es bien para el cerebro. Tú me entiendes. Cuando tú estás flojo del cerebro, tú duras dos o tres días comiendo pecado, olvido. Los par de días tú vas a sentir la potencia de nuevo. Y los bocitos, eso sí me gustan mucho. Lo que se le dicen en bocitos. Que son como una especie de trucha, de pilapia, pero de otra forma y más grande. Ese está más escaso, porque la gente le dio duro a ese. Se aparece poco, es poco abundante. Tú lo encuentras de caña un día. Es muy bueno eso. Sí, y grande que se da. Porque cada de esos puede costar hasta dos mil pesos, pero que está escaso. Tú me entiendes. El más grande, ¿cuántas libras has tenido? 22 libras. 22, ¿y de trucha? No, la trucha yo nada más le maté de seis libras. De seis libras para atrás. Sí. Antes, yo recuerdo, pero yo te conozco desde que yo era niño, de que tú matabas muchas truchas grandes. O sea, eran casi todas grandes, grandes. Pero ahora parecen grandes, pero ya no tanto. ¿A qué tú crees que se debe? Bueno, tanto es, tú sabes, la deforestación de los árboles ha consumido las lagunas. Entonces, la gente haciéndole desagües. O sea, nosotros le llamamos, a eso, ¿cómo que le llamamos aquí? Bueno, desagües más o menos, vamos a ponerle así. Sí. Eh, se han agotado. Entonces, el pescado tiene poco, poco alimento y tú me entiendes. Ya no hay las vitaminas que había en el río. Ok, ok. Sí. Ya el río se está muriendo, vamos a decirlo así. Ok. Entonces, los venenos, a la gente hacer tantos desagües y cosas, que desagüen allá, que bajan aquí, que bajan por allí. Esos venenos que tiran a los arroces. A la parcela les cae para allá. Les llegan allá y entonces se mueren muchos peces. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso ha acabado con la fauna, mi hermano. Ya es una diferencia muy fuerte. Porque no sé si tú te acuerdas que yo te metí una vez para allá, que te metí en un tubo. Sí. Que si no te saco rápido, no ya no me dijo para allá, porque los pecados pichan en el tubo. Tú viste que los pecados, tú no podías con los pecados que tuve yo que traer. De tantos. De tantos pecados que atrapamos, tú me entiendes. Entonces, ya eso no se parece en nada a lo de antes. Ya es muy diferente. Ha bajado mucho realmente. En ese lago, donde para muchas personas es un lago misterioso, eso es un lago que hay gente que dice que no se meten ahí ni por un millón de pesos. Y sin embargo, ustedes son capaces, principalmente tú, que eres de los primeros buzos de para acá, de meterse ahí. Tiene valor. ¿De dónde te nace ese valor? Pese a lo que la gente dice de que cae una culebra, que se yo qué, que te puede salir el diablo y jalarte por ahí abajo en el agua. ¿Tú no le tienes miedo a esa leyenda? Bueno, hermano mío, lo de la leyenda es algo que yo no le he visto, tú me entiendes. Pero son cosas que los rumores corren. Pueden existir. De que venían ciertos cazadores a cazar patos, como estaban hablando ahorita, que para los tiempos de invierno siempre vienen cazadores. Los perros que ellos traían se desaparecían, nunca aparecían los perros, tú me entiendes. Entonces son cosas reales que pasaban, tú me entiendes. Aunque ya en estos últimos tiempos no se ha visto nada. Ya no se suena, no se suena eso. Claro. No sé si a debido de lo mismo que te estoy diciendo, de los árboles, y lo han acabado con todo y los sangrados que le han hecho al lago, quizás esas criaturas que existían ahí se fueron a través de agotarse mucho el agua. Ok. Vámonos por esa línea. La pesca de noche en el mar es misteriosa. O sea, tú contabas en la otra entrevista que tú has escuchado voces y eso, pero cosas así raras de noche pescando que tú te has topado. Mira. ¿Ha encontrado? Yo te voy a decir una cosa, del huel me tiró un muchacho. Dice, mi hermano, como yo veo que tú cuentas y narras sobre lo del mal, mira, a mí me está sucediendo esto. Digo yo, dígame, yo lo escucho. Dice, mire, mi hermano, cuando yo voy buceando, me llaman de donde quiera debajo del agua, y yo me estoy volviendo loco, que no sé yo qué hacer, porque le cuento a un amigo mío, me dice que son mentiras. Y le digo yo, pero mira, todo eso es cierto. Porque casi la mayoría de los panitas míos le pasa y me ha pasado a mí también. Me dice, no, no, pero los muchachos aquí me dicen que son mentiras. Pero ya yo veo que es verdad, ya yo me siento más satisfecho, me dice él. Digo yo, tú lo que tienes que hacer es que no respondas nunca, porque siempre te van a estar llamando. ¿Tú me entiendes? ¿A qué tú crees que se debe, que llaman a uno por el nombre así? Yo diría que eso serían vos, eso ha jugado personas, tú me entiendes, o la mal llena de almas, porque se dice que la mal en los últimos tiempos entregaría todas las almas que ella ha cogido. Yo diría que son esas almas que están arrepentiendo. El espíritu vagante que andan de esa almas. Claro. Eso es así. Yo le hice una entrevista al varón Hailey, que fue por vía suya, que la conseguimos la entrevista, gracias por esa entrevista, donde él me contaba de que él tuvo un encuentro con una bruja en el mar. ¿Tú entiendes? Mucha gente dudó, mucha gente pudo creer en él, como es normal, yo lo digo, la persona por instinto, no creemos hasta que nos vemos. Se los hallaron muy extraños, de que una bruja marina, una bruja del mar, una experiencia bien bonita, y en la parte muy cruda, muy fuerte, le va a aparecer al final de este video también, esa experiencia con el varón Hailey. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que eso sea posible, de que una bruja, ser diabólico, así se aparezca en el mar? Bueno, mi hermano, ¿cómo te explico? Supuestamente las brujas no pueden volar por las aguas del mar, porque se caen. Pero decías que era una bruja como del mar, una vaina como diabólica. Pero, si tú me dices que en el mar eran unos demonios, sí, porque él y yo, supuestamente, en un viaje que fuimos, él y yo, cristianamente allá, oramos por los pecadores y todo, ¿tú me entiendes? Para uno meterse y todas las cosas. Entonces, cuando él se fue para su cuarto y yo me fui para el mío, a mí me llegó un hombrecito pequeño con un sombrero, ya tú sabes, no hay un sombrero tan grande en un hombre chiquito. Ahí, en la habitación tuya. Y cuando eso llegó a donde yo estaba, yo temblaba. Y yo ahí, con mi bibi, ahí en la cabecera, agarré mi bibi, ahí le estoy diciendo ahí 50 mil cosas, ya tú sabes. Y decían los compañeros míos, pero ¿qué lenguaje tan raro que este muchacho dice? Nadie sabía lo que yo decía, pero, y yo le decía, ¿tú sabes lo que le dije yo a la herpanita mía? No me ponga caso, mi hermano. Entonces, tranquilo, que yo estoy peleando con algo aquí porque nosotros hicimos esto. Y ellos tranquilos, no ninguno podían ver eso. Y ahí, yo hablando en lenguaje, porque ni yo tampoco sabía lo que decían. ¿Tú estabas como un espíritu? Claro que sí. Cuando yo terminé, que eso hizo así, que retrocedió, que se fue. Parece que cogió para donde Jale, el varón Jale. Y Jale me dijo que tuvo una batalla terrible con ese pájaro también. ¿Tú me entiendes? Sí, él contó esa historia, como dije, es bien fuerte. Entonces, mi hermano, en el mar hay cosas fuertemente. ¿Tú me entiendes? Fuertemente. Ya tú sabes. Hay cosas bien temerosas. En el mar, mira que él tuvo temor de volver, porque él dijo que que él y yo solo, cristiano nada más, ya no podía notar porque en el mar hay cosas más poderosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, uno que se vaya por su cuenta para allá, él me dice que uno no tiene respaldo de Dios porque uno se va en contra de la voluntad de Dios para allá. Yo les hallo razón a lo que él estaba diciendo porque en verdad eso es así. Ya tú sabes. ¿Los barcos piratas? ¿Te has encontrado con barcos piratas? En el fondo, abajo. Bueno, hermano mío, no. No. Barcos que tú veas que tienen signos de que sean barcos piratas y cosas. Mira, allá lo único que aparece es un bote con uno arriba y otro abajo. El buzo que pica lambí, como yo te explicaba, él va picando lambí alante de ti y tú vas atrás de él siguiéndolo. Claro. Ese es que lleva el buzo hasta el término de ahogarse. Es que él lo va metiendo aquí en profundidad hasta que el buzo pierde conocimiento porque la agua muy profunda, tú pierdes conocimiento y ya cuando tú perdiste conocimiento, lo que te va a ahogar. ¿Tú me entiendes? Y eso es así, muchachos. ¿Tú piensas llegar a la pesca hasta qué edad? ¿Cuántos años tienes primero y hasta cuándo tú piensas llegar? ¿Cómo tú te visualizas? De que tú, por ejemplo, a los 60 te vas a retirar más o menos. Bueno, si Dios no da salud y fuerza, mi hermano, yo nada más pienso hasta los 50. Hasta los 50. ¿Qué edad tú tienes? No retirado de la pesca gratuitamente, sino... ¿Del buceo? Claro, pero lo que te quiero dejar dicho, que por deporte si yo puedo, tú me entiendes, digo, ah, un sábado, ah, voy a ir a dar un buceo, más o menos así, claro. ¿Qué edad tú tienes ahora? 33. O sea, que te quedarían 17 años si Dios lo permite. Claro. Ah, faltan muchos todavía. Demasiado. Pero te piensas retirar a los 50 ya, entonces. Claro, ya tú sabes. Cuando tú sales así, porque yo sé que tú sacas tu día y tú dices, hoy lo que yo pesque es para mí. ¿Atrás de qué tú sales? ¿Qué pescado? Tú le pones el ojo. Bueno, cuando yo salgo realmente a buscar lo que me gusta es, tú sabes que yo nada más voy a buscar, trato de buscar langotines y pulpo lambí. Porque eso es lo que más me gusta, tú me entiendes. Aunque el pescado me gusta, pero realmente me dedico más, marico, me gusta más. El pulpo es bueno, yo no lo he probado. Claro. Pero es muy bueno eso. Claro que sí. Yo lo leo con el lambí, lo pico bien y hago ensalada. Le echo mucho ají, cebolla, tú me entiendes, y hago algo bonito. Hecho bayonesa y eso hago yo una ensalada, muchacho, que tú te comes. Se puede hacer en guiso también el pulpo. Ok, también. En forma de la trucha, sí. Sí, puede también hacerlo así. Como tú quieras, tiene muchas formas. Hasta la vinagreta, tú lo preparas, con el lambí, te lo comes así mismo. Tiene muchas formas de comerse el pulpo. El pez mejor, vamos a decir, frito, a tu gusto, ¿cuál es? Aparte de la cotorra, que yo sé que es una de las favoritas de todo el mundo. Bueno, a mí me encanta la cojinúa, frito. La cojinúa. Una azulita que hay. Me encanta. En el mar hay muchos peces, porque mira, ese yo no lo había escuchado nunca. Peces con nombres extraños, así, cinco, que tú me puedas decir. Que sean extraños como que... Con el nombre y en la forma también. Que se... Ok, el león, un peje raro, el volador, otro pecado, que sale del agua. Y vuela, y vuela. Y se lo he visto. Y va volando, volando, y se le importa llegar hasta casi un kilómetro volando. Sí, pues tiene su ala. Sí. Al ver secan ellos adentro del bote. La cosa de Dios es un misterioso, increíble, ¿no? Como es. Un pez volador. Tiene ala de verdad. Sí. A veces caen en el bote, entiendan dos. Sí, al ver secan y chan, puican adentro, ya tú sabes. Y son buenos esos, de comer. Oye, el amigo mío lo mata para eso, el papá, y que le gustan pelas, ya tú sabes. Pues sí, y hay otro pecado que es raro ese, que le dicen el pez piedra. Él se pone realmente, se acuesta ahí en la piedra, una piedra normal. si tú llegas, le pones la mano, te pica, es ratico, estás tú envenenado, mi hermano. Y si... te mueres de una vez. No. O sea, depende del cuerpo tuyo. tóxico que lo aguante el cuerpo. Sí, claro. ¿Cómo lo recibo? Pero es bien peligroso entonces. Claro que sí. No entiendes. ¿Qué riesgo coge una persona que se está bañando a la orilla de la playa? Un bañante común. ¿Qué riesgo toma? Tú que eres buzo profesional y tienes conocimiento. Las rayas le gustan taparse en la arena. ¿Cómo entiendes? Para acechar comida que cruce por arriba de ella para agarrarla. Es peligroso porque un panito mío duró casi cuatro meses lisiado de un pie. ¿Le picó una? Porque pisó una y ella le enterró la puña. Ahí, ahí, ahí. Sí. Él no se mete a la playa caminando. Se mete nadando de la orilla. De ahí para allá cogió mucho miedo de eso. Y en la boca de los ríos también ella le gusta tal. Ella se echarena, se tapa. Si tú vas a pisarte ahí mismo te da chan con la puña. Te puña de una vez. Sí. O sea que una persona común que se va a bañar coge riesgo también. Es peligroso. A pesar de lo peligroso que es la pesca a nivel de buzo, de buceo y eso. ¿Cuál es el motor que te impulsa a tú no dejarla? Bueno, porque tú sabes que hay mucho peligro, mucho alto, ¿verdad? Uno sabe riesgo en lo que se está metiendo, ¿tú me entiendes? Pero a la vez me encanta, como que es un desafío. ¿Tú me entiendes? Como por ejemplo, por aquí yo no puedo cruzar, pero por aquí yo voy a cruzar porque tengo que ver esto, tengo que ver aquello. Y por aquí hay mucho movimiento de pecado. Por aquí yo voy a picar bien. Por aquí yo puedo hacer tanto hoy. Ya a ti, ya, realmente, lo que hay, ya eso, lo pasa por alto, ¿tú me entiendes? Eso es así. Los tiburones, ¿tú has tenido la oportunidad de aprobar los tiburones? Son buenos. Son buenos. Pero están prohibidos. ¿Por qué se prohíbe el tiburón? Están prohibidos, pero hay tiburones que son dañinos, que vienen a la orilla y ya no se quieren ni más de la orilla. Son peligrosos. Ellos no matan a la acecha de todo lo que se está moviendo. O sea, que cuando ellos están de esa forma, hay que eliminarlos. No es que uno anda haciéndole daño a ellos por allá, pero ya cuando ellos hacen eso, que están en los bañarios, no quieren salir de los bañarios atrás de la gente, por el aroma de la gente. ¿Hay autoridades que lo contratan a ustedes para que eliminen eso? Nos vemos obligados a salir de ellos porque se puede desaparecer cualquier persona. ¿Tú me entiendes? oportunamente hay que hacer eso, eliminarlo. ¿Por qué no se comercializa yo digo el tiburón? No se vende comúnmente en este país. No sé si en otro país está aceptado esto. ¿Puede hacer caso de que sí? En China lo atrapan. En China, sí. Me parece que yo vi como un documental como en esa zona de los asiáticos. En tiempo atrás aquí sí se atrapaba él. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Y se comercializaba normal. Claro. No había veda con él. Se vende, se vendía normal. Pero, después que pusieron la veda del tiburón de por vida, que no se podía atrapar nunca, ha llegado a ese extremo que ya nadie le pone la mano. ¿Tú me entiendes? Y se ha reproducido al mucho. Porque en los bajos, cuando uno está pecando esos pájaros, ya tú sabes quién lleva a uno con todo abajo en el fondo. Porque el tiburón es como medio ciego, mi hermano. Sí. Es por el aroma que te llega y todo, por el aroma del pescado. O sea, la vista de él no es tan buena. No es tan buena porque el tiburón tiene una tela en el ojo que no le permite ver muy bien. ¿Tú me entiendes? El tiburón se guía más como por un sensor que tiene. Wow. Te detecta a kilómetros. Ahí te siente igualito. ¿Tú me entiendes? Y a través de ese sonido y eso de ti, te llega allá. ¿Tú me entiendes? Eso es así. La ballena, ¿por qué tú entiendes de que no se comercializan también? Es un pez grandísimo que le puede sacar mucho cobalto. Imagínate, la ballena es un pecado doméstico. Aquí la gente lo coge como de excursión. Pasean los turistas, lo tiran donde está la ballena, le tiran fotos, le hacen videos. ¿Eso siempre ha estado veda desde tu conocimiento? Claro. Yo aquí en la República Dominicana nunca se ha atrapado. eso. Nunca se ha atrapado, ya tú sabes. Pero en China la atrapan para... Para comercializarla también. Sí, la venden para allá porque allá hacen alimentos para perros, para pilas de cosas. ¿La carne de ella no es buena de degustar? No sé. No he escuchado personas, amigos y cosas. Nunca le he comido ni nunca le he visto aquí que la han... Digo, no he tenido amigos como tú tienes una cadena de bus y cosas. No. Que han viajado para allá afuera, no. Debe ser un sabor raro porque un padre es tan grande así. Puede ser bueno porque si uno la sazona bien. Puede ser un lío de que cocina una vaina de esas. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Paro, pero así. Es grande. Eso es como una casa cuando tú ves eso que te pasa por el lado. Más que una casa. porque la cabeza de ella parece una casa, ya tú sabes. Ahí, ahí, ahí. Lo bueno es que, verdad, no atacan a los humanos, por lo menos. No, la ballena no. La ballena, mejor, el buzo tiene que tener cuenta con ella porque ella todo el tiempo lo que ande mirando el buzo abajo, en el fondo y cuando una vez se te enreda con la manguera, te jala, te arrastra, te ajoga, te mata, jalao. Ya tú sabes. Entonces ella nada más viene mirándote, observándote lo que tú estás haciendo abajo. Ella está arriba y tú abajo. Hay un pez en el mar que viene siendo como el perro aquí, como que uno lo quiere mucho, que es el delfín. ¿Por qué tú entiendes que al ser humano le ha cogido tanto cariño al delfín? El delfín es juguetón y defiende el humano de los pecados, de los depredadores. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo en una ocasión estaba abajo y andaba un tiburón dando vueltas y jodiendo ahí. Y cuando yo veo que ella arrancó a ciento y pico, digo yo, ¿por qué? Y a qué este tiburón le mandó. Cuando miro para arriba, muchacho, es lleno de todos esos pájaros. Ahí, ahí, ahí. Muchacho, un correteo aquí, un correteo porque no se está tranquilo. Y te cruzan por el lado y yo, ay, santo, yo, pero mira qué fue que el tiburón se le mandó. Ellos le tienen miedo, muchacho. ¿Los tiburones le tienen miedo a los delfín? Sí, es que lo alcanzan a veces así. ¿Y por qué? ¿Es realmente que el delfín es más fuerte que ellos? ¿O es porque andan en manadas? El delfín es más veloz y anda en grupo. O sea, que cuando ataca el tiburón, el tiburón no tiene defensa de evadirlo a él. Entonces, él lo mata porque le dan la galla todo el tiempo. Sí, entonces ellos le tienen ese miedo terrible a ellos. ¿Cómo entiendes? Ahora, hay un pecado que es más inteligente del mundo. Es mucho más que el delfín. Viene siendo la ballena se saca la ballena se saca la orca, como le dicen. Ok. La blanca, que es negra con blanco. Sí, sí. Ella sigue los delfines en manadas porque esa anda en manadas igual que el delfín. Ahí, ahí, ahí. Entonces, hace separar los delfines de los grupos y cuando lo hace separar del grupo entonces le caen atrás y lo agarran y se lo comen. Ese es terrible. Y el tiburón por igual. El tiburón nada más y hay un ruidito de esa ballena hace así. porque ellas lo matan de una vez y le comen el lado de abajo porque ella es la grasa que coge nada más. La grasa de abajo del tiburón. Pues sí, y todo el pescado le tiene miedo a ella. Es amigable con la persona pero también el ser humano le tiene mucho miedo a ella porque es salvaje. Los pingüinos ¿tú has estado en zona de pingüinos para allá? ¿Tú que has pescado? No, nunca he llegado a esa área donde están esos pájaros. Ya tú sabes. Bueno mi gente, una entrevista histórica y exclusiva. Manuel, gracias nuevamente por la oportunidad. Un placer hablar con usted. Gracias hermano de esta entrevista donde hablamos muchísimos temas interesantes. Y dale un último mensaje a tu público ahí que está en sintonía. Y a la gente te conoce y te quiere dar un mensaje final. Bueno, para el que le gusta la peca, la peca es algo hermoso y que la pueda disfrutar es bonitísimo. Así es. Mi gente también le está apareciendo el número de Manuel en pantalla ahí para la persona que lo quieran apoyar, que quieran alguna pregunta con él, que quieran en verdad dialogar contigo. Ahí está el número de Manuel en pantalla así que bendiciones del príncipe urbano. Suscríbanse a este canal y denle me gusta a este video. Compártanlo. Bendiciones, estamos activos.